¡Suscríbete al canal! ¿Estás siendo instrumento de ese poder para liberar los oprimidos, para proteger a los indefensos, para auxiliar a los pobres, para restaurar la dignidad de hombres y mujeres, para sanar a los enfermos y para dar el único alimento que da la vida eterna? La vida es un desafío fascinante y tú estás en este mundo para gozar tu existencia, haciendo algo mucho más heroico de lo que has imaginado. Jesucristo no es una opción, es la vida. Gracias por ver el video.